Bienvenida Azucena Muchas gracias por la invitación Y bueno, aquí estamos para charlar de todo un poco, ¿no? Sí, ella es conductora de un programa de radio Además es productora, así que nos va a contar un poco eso Ella es Azucena Berro Exactamente, bueno, les cuento Mi programa se llama Micrófono Abierto Estamos por la FM Splash 102.9 de Alejandro Corr 17 años en el aire Y bueno, no estoy sola, tengo cuatro compañeros Oscar Rojas, que es también productor, junto conmigo Y colaboran con nosotros, Karina Barriento y Lucas Pesano Son cuatro conductores Cuatro conductores Hacemos de todo un poco Noticias policiales, estamos comunicados con los bomberos, la municipalidad, la policía Y tratamos de informar a los vecinos del distrito lo que está pasando Sí, muy bueno, ¿hace cuánto que están con esa radio? Aunque ahora están de vacaciones Estamos de vacaciones, pero los primeros días de marzo ya volvemos y renovados Ah, buenísimo ¿Y hace cuánto me dijiste? 17 años 17 años, no es para menos, eh, estar en radio Bueno, Azucena, me decías que tratan todos los temas Más, yo los conozco, los he escuchado muchas veces Y ahora, que están de vacaciones, pero igual yo veo que se están enterando de las noticias ¿De qué se habla en San Vicente, por ejemplo? Bueno, primero déjame contarte que no solamente es radio Porque nosotros mientras hacemos el programa de radio estamos en vivo por Facebook Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook Cada vez que entrevistamos a alguien en nuestra radio está saliendo por las redes sociales Se escucha y se los ve Claro, y ahora digo vacaciones en la radio Claro Pero por las redes seguimos activos Ah, ahí está Y bueno, las noticias últimamente es desconformidad a veces por lo que sucede en todos lados No solamente en mi distrito, pienso que acá también Y en Capital, en todos lados está pasando lo mismo La inseguridad, tema salud con los momentos que estamos viviendo de COVID Y bueno, de todo un poco hay gente que está conforme, hay gente que no Con el intendente Porque allá en Alejandro Cor, San Vicente, bueno toda esa zona pertenece, valga la redundancia, San Vicente Y el intendente allí es Mantegaza Nicolás Mantegaza es San Vicente, Alejandro Cor y Don Celar Que pertenece al distrito de San Vicente Nuestro intendente se llama Nicolás Mantegaza Si bien ha hecho muchas obras, ha arreglado calles, ha mejorado muchas cosas Hay otras, por ejemplo la estación de Alejandro Cor se ha reformado muchísimo Bueno, pero falta, falta todavía Y es como decíamos recién, hay gente que está conforme y hay gente que no En todos lados es eso Así que bueno, ahora está la expectativa que va a pasar en el 2023 Si lo van a votar de vuelta o no Así es, bueno te cuento un poco los de Almirante Brown Resulta, bueno todo este público conocimiento que el intendente Mariano Cascallares Es ahora diputado provincial Y el intendente interino es Juan Fabiani Así que esa es la pequeña novedad Y lo que veo es que están siempre juntos O sea, nosotros decimos, tenemos dos intendentes Porque casi siempre están trabajando mancomunadamente Y muchas obras, muchísimas obras también están haciendo en Almirante Brown Y acá en Presidente Perón, donde nos encontramos recién Bueno, la intendente es Blanca Cantero Y estamos en Presidente Perón grabando esto Para compartir con nuestros televidentes Y ella acaba de entregar créditos a algunos vecinos Que ya previamente hicieron los trámites correspondientes Los trámites correspondientes Para acceder a las viviendas Y estuvimos grabando un poco Así que eso vamos a estar compartiendo en un rato ¿Qué te parece? Exactamente, sí, sí, como quieras Y también quería decirte que esto no queda acá Porque espero tu visita en Alejandro Cor también En mi programa, ahora en marzo cuando empecemos Y antes, por ahí vamos a programar Después vamos a ir a grabar algo en San Vicente ¿Qué te parece? Estaría muy lindo que la gente pueda ver en tu programa Las cosas lindas también que hay en San Vicente Porque si bien tenemos nuestros problemas Nuestras cosas como hay en todos lados Tenemos muchas cosas lindas como tenemos a General Perón Tenemos el mausoleo, el museo, la laguna Hay muchas cosas lindas para disfrutar Sí, es verdad Bueno, vamos a pasar Te prometo y te agradezco mucho por tu presencia Por estar conmigo en esta tarde Y yo te agradezco a vos haberme invitado a compartir tu programa Así que quiero agradecerte a vos y a tus televidentes también Por esto tan lindo que estamos compartiendo en este momento Gracias Azucena Muchas gracias a vos Gracias a vosotros 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 Y bueno Los martes puntualmente aquí por la pantalla de Argentinísimo Sotelital para compartir algunas informaciones